Por toda esa gente que habla claro y le importa una mierda lo que piensen Muy fan, muy fan He conocido a todo menos a mi mismo que cierto Tengo 20 yos y todos muertos Me enamoro de la mente más que el cuerpo De que sirve un barco si no llego a buen puerto Ahora soy el mismo con 10 años de concierto Si tengo la experiencia y las vivencias suficientes Para sentarles en mis rodillas y contarles cuentos Pero a estas alturas lo que menos gasto es tiempo Tiempo, constancia, no olvidar tu raíz Y aún así vienen aquí a hablarme de la calle a mí Si no has dormido en pabellones ni has cantado gratis Y llevas cuatro temas y ganas más que tu papi Que lleva deslovándose por ti hasta que a ti Porque si se te olvida todo, fácil Y te crees más hombre por alquilar bugatis Para tus clips de culos, tetas, chatis Lo veo todo más claro viviendo en mi lado oscuro Para unos un genio, para otros un chulo Y mientras en mi ciudad me insultan por un muro Yo he puesto a tu ciudad en el mapa que te den por culo Destruyamos el futuro, mata ya el pasado No envidiemos, apoyemos, sal de al lado Te ríes de la hormiga que has pisado Y no sabes que soporta doscientas veces lo que has soportado No es pecado haber pecado de iluso Nadie sabe nada, el listo es el que está confuso Créedme cuando os digo que incluso El hombre más entero se derrumba con canciones que compuso Soy un puto abuso, no me excuso Parezco Dios comparado con sus cerebros oblusos Eso es lo más triste que tengo que hacer uso De un género de música pa' hacer pensar incluso Soy fan de los que a la cara van Soy fan de los que no callan nada Soy fan de los que no tienen miedo Soy fan de los que piensen de ellos luego Soy fan, yo, fan, yo, fan, yo, fan Soy fan, yo, fan, yo, fan Soy fan de los que alzan vuelo Soy fan, saben empezar de cero Hablan de real, de tal, de cual Hay que tener un par Real es el que canta lo que vive subnormal No el que quiere vivir de cantante sin saber cantar Para la mierda ya me busqué enemigos y sigo luchando contra uno solamente y es conmigo Quedar bien con quién y para qué amigo, a mí nadie me paga para descuidar mi ombligo Me voy a morir solo con todos de testigos, como Cristo pero sin hacer ruido Yo no hablo de amor porque a mí sí me ha dolido y no la llamo puta cuando ya no está conmigo Sigo, debería parar pero es que quiero recordar que el rap era contenido Mido y menos mal que mido, si no me meten preso por sacármelo excesivo Claro que vine a hacer ruido, pa' ser la voz de aquellos que de gritos han perdido No doy puntadas sin hilo, cada frase que escribo es otro muro que derribo Que me escuchen niños, madres, presos, pijos, junkies, rappers, a mí no Me baso de catalogar gente, a mí deme sus mentes y dejaré indiferente su estilo Vivo cabreado, nada nuevo, me llaman Notre Dame, soy arte hasta echando fuego Lo haré por mis huevos, por mi abuelo, que antes de que me muera mi rap estará en el cielo Soy fan de los que a la cara van, soy fan de los que no callan nada Soy fan de los que no tienen miedo, de los que piensan de ellos lulos Soy fan de los que a la cara van, soy fan de los que a la cara van, saben empezar de cero Soy fan, 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 fan